Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Fernanda Castillo apoya a Fátima Molina tras alzar la voz ante las críticas por su físico. Luego de las críticas que ha recibido la actriz mexicana Fátima Molina por no cumplir con los estándares de belleza, compañeras del medio le han enviado muestras de apoyo. Tal es el caso de la actriz Fernanda Castillo, quien a través de sus historias en Instagram compartió un mensaje en el que defendió a la protagonista de Te Acuerdas de mí. Fernanda Castillo aplaudió la valentía de Fátima Molina y resaltó que es momento de cambiar la televisión mexicana y que las pantallas muestren una mayor diversidad. Te aplaudo por alzar la voz en una industria que debe cambiar y olvidarse de modelos de belleza obsoletos y discriminadores y para construir una televisión abierta que nos represente a todos, escribió Castillo. Asimismo, la famosa reconoció que aunque no ha tenido la oportunidad de trabajar con ella, admira su trabajo como actriz. No tengo el gusto de haber compartido contigo, pero admiro tu trabajo y tu voz como actriz y como mujer mexicana. Compartió Castillo junto a la publicación de Fátima Molina. Cabe recordar que fue a través de sus redes sociales donde Fátima Molina se posicionó sobre las críticas por su aspecto físico, debido a que es morena y no cumple con los estereotipos establecidos por la sociedad. No sé si sea simplemente un chisme, mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, que es por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy muy mexicana, escribió la actriz en sus redes sociales. Externó que hasta el momento desconoce si cambiarán el horario de la telenovela Te Acuerdas de Mí, pero que de ser cierto tendrá que lidiar con la discriminación. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.